que tenemos dos tarjetas o dos entradas, mejor dicho, para el Chocolate Tómula del Domingo en Club Centro Social, donde va a poder pasar una tarde muy bonita, organizada por las chicas del volei. Vayan y participen, los que quieran entrar gratis, participen por las entraditas, entren al Instagram y en nuestra historia pueden participar ahí también por WhatsApp. Ahora sí, los saludamos con el auspicio de Cocoa Factory. Lo tenemos a Diego Nuno Domínguez, vayas a dónde andará ahora. Hola Germán, ¿cómo estás? Buen día para vos, para todos los televidentes. Buen día, buen día, discúlpame, se me había cortado acá. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Bien, bien Germán, aquí cerrando la semana nosotros con nuestro móvil. Y bueno, como podés ver, acompañado otra vez por los amigos apicultores. En realidad nosotros vinimos a hacerle el aguante. Sí, bien. Exactamente. Bueno, en varios puntos de la provincia, del país, se están llevando adelante otra vez los cortes, como hace unos días atrás lo estuvimos reflejando. Y bueno, nos acercamos nosotros también para hablar con ellos. Los saludamos, en especial Gustavo, hoy como vocero del grupo. Buenos días. Y bueno, otra vez, aquí en la ruta. No es la idea de ustedes, pero tienen que hacerse escuchar. Buenos días, ¿qué tal? Sí, lamentablemente es algo que se repite, esta manifestación pacífica que hace la actividad apícola, porque todavía no hay respuesta de los organismos públicos. Bueno, justamente eso le iba a preguntar si hubo algún avance, alguna respuesta después del reclamo anterior. No, no hubo ningún tipo de avance, ni siquiera hubo un acercamiento de ningún tipo de secretaría, nada como para charlar con los apicultores o al referente de los distintos departamentos, como para tirar alguna línea de auxilio para esta actividad que está en peligro y riesgo de extinción. Bueno, y por el contrario, la situación se va agravando para ustedes, imaginamos, para la producción que se viene. Sí, por supuesto, porque llega la próxima mielada y bueno, todos los apicultores, algunos no han podido vender su producción, otros lo han vendido a muy bajo precio, que no alcanzan a cubrir los costos de producción. Y bueno, se complica todo, ¿no? Se complica porque nosotros vivimos de la producción de miel y bueno, y esta temporada como está, no mejora el clima, no mejora el precio, no mejora los auxilios o las políticas públicas. Más que auxilio, el apicultor necesita políticas públicas que beneficien a la actividad, que resguarden a la actividad, que no la extingan. Bien, recuérdeme cuáles eran algunos puntos del reclamo. Por supuesto, el desmonte, el uso de los agroquímicos que están prohibidos, el cenaza que controle un poco más estos puntos débiles que tiene la apicultura, ¿no? Que por ahí, bueno, la aplicación de estos agroquímicos perjudica notablemente la existencia de la actividad. Perfecto. Gustavo, le voy a pasar el auricular, allí en estudio está Germán Orellana, no sé, Germán, vos con las noticias que has tenido esta mañana, si hubo algún avance o no. Escucha, Gustavo. Sí, leíamos solamente el titular. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Hola, Germán, buen día. Bueno, estábamos leyendo los titulares que los apicultores marcharán en todo el país y lo están haciendo aquí en el cruce de rutas a raíz del congelamiento del precio y la disparada de los costos productivos. La pregunta mía es, ¿cuánto necesita un apicultor, hablando económicamente, para realizar este tipo de trabajo, que es la inversión de consumos y todo eso? Mirá, nosotros estamos muy desfasados con respecto a los precios de los insumos. Es muy caro la actividad y, bueno, el apicultor necesita como mínimo que la miel valga 1.200 pesos del kilogramo. Necesitamos que el dólar que se le paga al apicultor sea, en realidad, un dólar protegido, protegiendo a la actividad económica regional que le da vida a toda la región y, bueno, es muy importante, porque vos imaginate que estamos produciendo por debajo de lo que es los costos de producción, los insumos, el material apícola, han aumentado hasta 5 veces y, bueno, y el valor de miel hace 3, 4 años a esta parte que, bueno, no tiene ningún movimiento ni nada. Imaginate que así es casi imposible subsistir, ¿no?, en la actividad. Claro, me imagino. ¿Ustedes allí van a estar hasta qué hora concientizando y pidiendo el apoyo de todos los transeúntes que pasan por allí? Nosotros vamos a estar hasta las 14 horas de la tarde. Bueno, la idea es pacíficamente manifestar y que la sociedad conozca, ¿no?, la importancia de la actividad y del peligro que significa que esta actividad no esté resguardando el medio ambiente y no esté resguardando la biodiversidad de cada una de las regiones, ¿no?, no solamente de Córdoba, sino de todo el país. Por suerte, bueno, está el país completo de esta actividad o en esta actividad ha tomado conciencia y, bueno, se está animando a salir a las rutas, a reclamar que no nos maten las colmenas, que no desmonten, que haya políticas públicas que beneficien, no solo que beneficien, sino que protejan, que nosotros estamos pidiendo la protección de la actividad, ¿no?, que no la maten. ¿Y hace cuánto, que hace un mes, más o menos, o 15, 20 días, Gustavo, que ustedes estuvieron allí en el mismo lugar y todavía no han recibido ninguna respuesta por parte de las entidades que, bueno, que estarían a cargo de ello, ¿no? Hace 15 días a esta parte nosotros hemos estado manifestando junto a los compañeros de Entre Ríos y, bueno, no hemos tenido ninguna respuesta, no hemos tenido ningún acercamiento, que en este caso, bueno, nosotros pertenecemos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia y no hay respuesta, no hay acercamiento, no hay ningún tipo de políticas públicas que integran a la actividad apícona, porque nos tienen abandonados, Germán, ese es el tema. La apicultura está abandonada, no solo en Córdoba, sino en todo el país. Pues imagínate que hablamos de los agroquímicos y nosotros, por ejemplo, acá en el centro, nadie ha tomado conciencia, pero en las provincias que más agroquímicos se utilizan es en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que son las productoras, junto con Buenos Aires, de miel. Estoy viendo y estoy leyendo, al mismo tiempo que vos me estás hablando, Gustavo, de la información en las noticias y de toda la gente de todo el país donde están saliendo. Ahí estamos pasando un cronograma, un flyer que han publicado en todos los medios de comunicación de los distintos lugares donde están en este momento, en Córdoba, bueno, en Cruz del Eje, en Dianfunes, en Córdoba Capital, frente al Patio Olmos, en Vina Clavero, ahí dice, en el Departamento de San Justo, en el cruce de ruta 17 y 1 y 17 y 3. Villa María, en Río Cuarto, en Entre Ríos, en Paraná, Concordia, en Santa Fe, en Rafaela, en la ruta 34, en Recreo, en Avellaneda, en todos lados. Y uno no toma conciencia, Gustavo, porque está todo, está todo así a nivel país, con el tema cambiario, el tema económico, pero también el valor que le damos, que no prestamos atención al trabajo de la abeja, que no solo da miel, sino es un trabajo y cumple una función muy importante dentro de todo el ecosistema. Sí, por supuesto, porque vos fijate que de toda la alimentación que nosotros tenemos, el 60% actúa la abeja en su polinización. Imaginate el peligro que está ocasionando todo esto, el peligro, es peligroso. Cada vez tenemos menos apicultores, cada vez hay menos colmena, cada vez a los apicultores nos cuesta más sostener la actividad y mantener una colmena viva, porque la idea del apicultor es justamente eso, tener una colmena viva para cuando hace alguna floración poder obtener un poco de miel como para que la actividad no se muera. Y lo otro importante que vos mencionabas en los distintos cortes, Germán, es que cada uno de los departamentos, no hay una cabeza visible, sino que es visible en cada uno de los departamentos. Por suerte, cada departamento se está movilizando, cada departamento es responsable de su movilización y de su cartelería y de su pedido. Por supuesto que en toda la provincia, en todo el país, estamos tratando de pedir lo mismo y la problemática es siempre la misma. En toda la República Argentina la problemática es la misma. Los agroquímicos que no están permitidos, el desmonte, el no cuidado del medio ambiente. Sobre todo nosotros, mirá, estamos manifestando para que la sociedad tome conciencia también, porque si nosotros existimos y si ahora la sociedad no toma conciencia de esto y hace que nosotros existamos, el peligro de extinción de la abeja, bueno, es terrible, ya lo decía Einstein, que era un genio, lo decía Einstein, que sin abejas no podemos vivir. Y bueno, fíjate que el apicultor quiere que la actividad sea rentable, debemos terminar con ese paradigma de la República Argentina, que el productor tiene que estar a la altura de un trabajador. No, el productor tiene que vivir bien, el productor de la República Argentina tiene que estar bien. Tiene que estar bien, generar empleo, comprar cosas, dar movimiento al país. Tenemos que terminar con ese paradigma que el productor tiene que estar a la altura de cualquier empleado. Y no es así, Germán, no es así. Yo lo voy a discutir, lo voy a pelear, lo voy a... Y lo digo en todos lados, que me invitan a charlar y a hablar, lo digo en todos lados. El productor argentino tiene que estar bien porque es el que tira el cargo. Sin dudas, sin dudas y los comprendemos, muchachos, es verdad, es verdad. Espero que esto tenga una solución pronta porque cuando sea demasiado tarde, cuando ya tengamos una primavera sin florcitas, sin florecimiento, sin polinización, ya va a ser demasiado tarde. Así que esperemos que nos demos cuenta a tiempo de todo esto. Te mando un abrazo grande. Bueno, Germán, que estés bien y gracias por estar presente en esta manifestación pacífica de la actividad. Por favor. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias a todos los chicos aquí, que bueno, nada más por agregar, Germán, ¿no? El reclamo está hecho, el pedido está hecho, se quieren hacer escuchar. Simplemente recordarles aquí, en el cruce de rutas 1 y 17, que quienes tengan que pasar por aquí lo hagan despacito. Pacíficamente están a un costado de la ruta, está la policía caminera controlando también. Y bueno, como decíamos, a un costado están ellos, los van a identificar con sus trajes. Bueno, están repartiendo también algún folleto con su reclamo. Pero bueno, ojalá llegue a buen puerto y sean escuchados. Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, Diego, hay viento, me parece a mí. Sí. ¿Está ventoso? Viento y frío. Sí, 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 tenemos viento frío y bueno, acá los muchachos ya han prendido el fuego, así que se necesitan calentar. Pero bueno, las dos manifestaciones han sido con frío, han elegido el día los muchachos. Claro, claro. Pero bueno, repetimos, ojalá llegue a buen puerto y sean escuchados y tengan las respuestas que necesitan. Seguramente, ojalá que sea así. Bueno, Diego, ¿nada más? Nada más, Germán, nos vamos de vuelta a Brinkman. Tenemos acto hoy en el último día de la semana, así que seguramente vamos a tener otra entradita. Dale, te mando un abrazo. Hasta luego, Dito. Gracias, Dito. Chao, chicos. Buen día. 9.50 en la República Argentina. ¿Tenemos para vender, che? Tenemos para vender. Vamos a vender un ratito, que hay muchas cositas lindas antes de irnos a las efemérides locales. Ayer nos olvidamos de saludar en las efemérides, señor director. A los colorados, ¿no fue el día? Ayer antes de ser el día de los colorados, hay tantos colos. Ayer la Queen tiene dos sobrinitos, dos sobrinitos.